¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo protegerse? ¿Cómo deben de protegerse los productos locales? Que es algo que genera ya de por sí una duda importante de cuáles son nuestros hábitos. Esta realidad que tenemos en Málaga, una realidad en la que los productos locales no están permanentemente en nuestra conciencia, es algo que no sucede en otros territorios. Tal vez, si pensáramos en territorios como Rioja, como el Valle del Jerte, como Gijona, esos territorios ahí nadie duda de que los productos que tienen son los que hay que consumir. Hablando del vino concretamente, nadie duda en Penedés que su vino deba de ser del Penedés, nadie duda en cualquier otra región vitivinícola española que su vino es el que tiene que estar presente en las mesas. Sin embargo, nosotros sí tenemos, a pesar de ser el tercer lugar de España de consumo de vinos, por poner el ejemplo de los vinos, a pesar de eso nosotros sí tenemos una verdadera dificultad de introducirnos en los hábitos alimenticios de nuestra propia población. Tal vez, reflexionando, sea porque a lo mejor la ligazón económica que existe entre el producto y el consumidor en general es muy baja, de tal manera que nuestro enfoque principal a la hora de consumir o a la hora de ofrecer lo hacemos desde la perspectiva de que somos principalmente consumidores de turismo y turismo es nuestra gran economía, por lo tanto, lo que pidan es lo que nosotros les damos. Y por lo tanto hemos dejado en un segundo término aquellas cuestiones, aquellos productos que son propios de nuestra tierra. Pero yo creo que en los últimos tiempos hay un movimiento muy interesante en ese sentido, en el sentido contrario de que nuestros productos tienen que estar presentes en los ámbitos locales de proximidad. A mí me ha tocado hablar sobre los aspectos más formales, después irá suavizando las intervenciones seguro, correspondiente a la protección de los productos locales. Los productos locales, algunos de ellos ya están protegidos, no es una invención que estemos haciendo ahora mismo. Hay una protección formal de carácter autonómico europeo de determinados productos y están protegidos bajo indicaciones geográficas. Por lo tanto, es lógico pensar que los productos locales son esos productos que están protegidos, principalmente, porque se certifica que efectivamente son productos locales. Los demás también lo son. Lo que no tienen es una certificación concreta de que efectivamente lo son, pero lo son. La protección del origen se centra principalmente en lo que viene todo el mundo a llamar denominaciones de origen. También hay indicaciones geográficas protegidas y otras fórmulas parecidas, que van en gradiente de menor a mayor índice de protección y de concreción respecto a que el producto tiene el origen determinado. Hay fórmulas magistrales que también se protegen, pero lógicamente no requieren, no tienen por qué ser los productos de origen, es decir, con procedentes de una región determinada. Sin embargo, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas sí tienen el nombre del territorio de donde son porque pueden hacer uso de ese nombre porque hay una certificación concreta respecto a ese producto y por lo tanto los usuarios, es decir, los que pueden utilizar ese nombre geográfico, pues tienen que acreditar que efectivamente el producto tiene un origen determinado. Por lo tanto, las denominaciones de origen lo primero que hacen es que garantizan el origen y, como he dicho anteriormente, pues certifican las características del producto con un pliego de condiciones. Es decir, cuando alguien dice que un vino o un queso es de La Mancha o es de Málaga, por poner un ejemplo, es que ese queso procede de una zona de producción concreta, está elaborado con unos, vamos a poner en el caso del vino, que soy más conocedor de esa materia, de una zona determinada, con unas uvas determinadas, con unas variedades de uva, con un cultivo determinadas, con unos municipios concretos, como he dicho anteriormente, y el vino tiene una tipología, es típico, tiene una tipicidad determinada, tiene unas formas de elaboración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que certifica la denominación de origen. Eso conlleva unos índices de calidad determinados que se garantizan, a su vez, mediante unos comités de cata y mediante unas analíticas que van enmarcadas dentro de lo que defina el propio pliego de condiciones del producto. Realmente, por lo tanto, ¿qué es lo que protege una denominación de origen? Cuando decimos, denominación de origen, Jerez, ¿qué es lo que está protegiendo? Pues está protegiendo a los productores y está protegiendo también a los consumidores. A esos dos colectivos son a los que protegen. Originariamente, las denominaciones de origen nacieron para proteger solo a los productores, pero posteriormente, con el paso de los años y casi del siglo, porque las denominaciones de origen en España nacen en el año 1932, por lo tanto, las denominaciones de origen, las más antiguas que son de vinos, entre las cuales estaba la denominación de origen Málaga, 16 denominaciones de origen nacieron el mismo día, a la misma hora, con una ley del vino del año 1932. Esas denominaciones de origen fueron 16 y lo que pretendían era proteger a los productores más que a los consumidores. El mundo ha cambiado y hoy protege a ambos. Protege al nombre. Es decir, lo que dice es que imposibilita el uso del nombre geográfico a aquellos que no forman parte de la denominación de origen. Porque es muy fácil decir, no, yo hago un vino de Málaga porque estoy en Málaga. No, el vino de Málaga, ¿qué es lo que es? Eso lo viene definido por esos pliegos que se han explicado anteriormente. Por lo tanto, solamente garantiza el hecho de que un vino debe de tener esa denominación de origen por el hecho de que cumpla unas condiciones determinadas. Digo que es un concepto europeo, también, porque no es un concepto de carácter universal. Europa es la que inventó este tipo de concepto, es un concepto europeo. Y otros territorios, ¿por qué lo inventaron? Otros territorios no lo aceptan como modelo. De hecho, hay una gran controversia, principalmente, entre los países europeos y los países anglófilos, particularmente Estados Unidos, porque ya con el resto se han llegado a acuerdos multilaterales o bilaterales, pero con Estados Unidos, por ejemplo, en el caso del vino, pues existe en Estados Unidos un vino que se llama California Málaga Wine, que es un vino que es tipo Málaga, pero no es un vino que proceda de la región vitivinícola de Málaga. Por lo tanto, es un concepto europeo que está en permanente revisión y es un concepto europeo que protege a lo local, a lo más estrictamente local. Y el nombre que protege es un nombre de carácter público, es decir, los usuarios no pueden hacer lo que quieran con ese nombre. En primer lugar, tienen que cumplir las condiciones, y en segundo lugar, las condiciones exigidas por el pliego, y en segundo lugar, no pueden hacer cualquier cosa con ese nombre. Es decir, no pueden ponerle el nombre de Málaga y poner al lado una cosa, por ejemplo, que sea de carácter xenófoba. Hay que cuidar, se cuida, se protege y se alerta permanentemente de la marca, se protege la marca en cuanto a su imagen y en cuanto a todos los aspectos que la rodea. Bien, sigo, la protección contra los productores, ¿contra qué? Pues contra una de las cosas que he dicho, contra la imitación y contra el fraude, que fue uno de los orígenes principales de la creación de las denominaciones de origen, porque se hacían vinos Málaga, por ejemplo, en cualquier sitio de Europa, y eso lo recordamos todavía con el sherry famoso que se hacían vinos sherry en Inglaterra, prohíbe el uso de términos confusos, como por ejemplo, tipo Málaga, estilo, mancha, estilo, tal. Esas cosas las prohíbe, nadie puede hacer uso de esos términos. Y protege determinados nombres particularmente locales, como es el caso, por ejemplo, en los vinos de Málaga del pajarete, un tipo de vino que es exclusivo de Málaga, o por ejemplo, los trasañejos, o por ejemplo, los vinos lágrima, ¿no? Son nombres propios, exclusivos de una región determinada. Por lo tanto, protección de lo local. Eso en cuanto a los productores, ¿cómo protege a los consumidores? Pues también los protege del fraude y de la imitación. No es lo mismo decir, no, este vino es de los montes de Málaga y nadie sabe lo que se está tomando, porque a lo mejor se lo está tomando en una garrafa y probablemente no sea un vino, será a lo mejor una bebida aromatizada, que es lo que suele pasar en términos generales, que lleve un producto la contraetiqueta de la denominación de origen. Por lo tanto, protege al consumidor del fraude y de la imitación. Informa sobre el producto, sobre su origen, sobre su historia. Conecta, por lo tanto, de una forma bilateral al producto con el consumidor y le ofrece una garantía. La garantía principal que le ofrece es la garantía de origen y la garantía de tipicidad. Por ejemplo, todo el mundo nos imaginamos lo que es un vino Málaga, aunque después se sepa que hay una playa de tipologías de vinos. Pero hay uno que ha marcado la diferencia y el que se ha posicionado en el mundo, que es el vino dulce y oscuro. Pero, verdaderamente, hay muchas tipologías hoy, blancos, tintos, rosados, etc. ¿Cuáles son las indicaciones geográficas, y ya con esto termino, de calidad que existen en Málaga? En Málaga existen estas denominaciones de calidad que actualmente pongo en la pantalla. La denominación de origen Málaga, que es del año 1932, que protege esos vinos míticos, históricos de Málaga. La denominación de origen Sierra es de Málaga, que también es de vinos, que también es de vinos y protege vinos blancos, tintos y rosados, en la misma zona de producción. La que la voy a poner sobre la mesa, aquí está. Estos son los territorios, los que están en colores son los territorios donde se pueden hacer vinos con denominación de origen Málaga y sierras de Málaga, es decir, Asarquía, Montes, Zona Norte, Serranía de Ronda y Manilva. En cualquiera de ellos se puede hacer cualquiera de las dos tipologías de vino. Como digo, dos denominaciones de origen para vinos, una denominación de origen para pasas, una denominación de origen que, bueno, la de pasas se llama pasas de Málaga, es decir, hay tres denominaciones que tienen el nombre de Málaga. Después, denominación de origen de Antequera, la P es denominación de origen protegida, eso significa que ha pasado todos los filtros que exige Europa en cuanto a la cualidad o la determinación del vínculo entre el territorio y el producto. El aceite de Antequera, que son aceites, y la aceituna loreña, que son aceitunas, y la denominación de origen chirimoya de la costa tropical de Granada y Málaga, que también, como lógicamente, son chirimoyas. También existe una indicación geográfica protegida, que es la caballa y melba de Andalucía, que actualmente no se está utilizando en las zonas malagueñas donde se podría realizar, que ahora vamos a ver el mapa. Aquí tenemos Málaga, esta sería la denominación de origen de Antequera, aceituna loreña con todos sus municipios, Chirimoya, costa del tropical de Málaga, con sus municipios, y vamos a ver el siguiente, por favor. Y aquí, lo que está de azul, que está al lado de la costa, es lo que son las IGPs de Caballa y Melba de Andalucía. Como podemos ver, la zona de Marbella, Estepona, son las que se podría elaborar artesanalmente este producto, igual que la ciudad de Málaga y la zona portuaria de Vélez-Málaga. Muy bien. Vectores que aportan los productos locales hacia la comunidad, es un patrimonio, dan prestigio, anclan la población en el territorio, evitan, por lo tanto, la deslocalización y proyectan el territorio, el paisaje y sus habitantes, lo proyectan hacia el exterior. ¿Y cuáles son los vectores hacia la comunidad? La comunidad, perdón, no, de la comunidad, son hacia, no quiero decir aquí la comunidad, es al revés, desde la comunidad hacia afuera, pues dan imagen, evidentemente, garantizan unos estándares de calidad y características del producto, dan confianza al consumidor y también proyectan el paisaje y sus habitantes hacia los demás. Creo que este es el marco de protección, resumido, pero el marco de protección de lo que son los productos que tienen IGP, que tienen indicación geográfica en Málaga. Existen otros productos que llevan otras marcas, pero son productos con otra simbología, la marca, me refiero a la marca, tienen otra simbología. Por ejemplo, productos de calidad certificada de Andalucía, eso es otra simbología distinta, no requieren unos pliegos de condiciones tan estrictos como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas, o por ejemplo, el conocido por todos nosotros, Sabor a Málaga, que es una marca comercial en la cual se pueden incorporar productores, elaboradores que están en la provincia de Málaga, pero tienen una simbología, desde el punto de vista legal, estructurada, diferente completamente, aunque no por ello menos importantes. De manera que con esto termino y muchas gracias.